Mi hermano y yo siempre tuvimos un contacto muy cercano. Él, desde pequeños, cuando nos pasaba algo, lo sentíamos cada uno. Yo me cortaba, él lo sentía y viceversa. Y ese día en la mañana, yo estaba durmiendo, de hecho. Estaba en vacaciones y yo sin de levantarme a las 9, 10, porque sin alarma no me despierto. Y ese día a las 5 y 45, me levanto solo, como una angustia. Y en ese momento puse el tele, porque yo, ¿qué pasó? Y me sentí muy, muy, muy afectado, un vacío en el corazón. Entonces me empecé a asustar. Y después vi el tele, vi lo del choque de los buses. Entonces le digo, Brian, ¿cómo está? Y él siempre ha de responderme al instante. Le digo, Brian, ¿me se dio cuenta lo de los buses? Y respondan, estoy muy preocupado por usted. Entonces no me respondió él. Entonces lo que hice fue llamarlo. Y tampoco. Entonces ya hice ya, me puse ahí muy alterado. Ya empecé a ver los buses. Y en el momento que dijeron el nombre de mi hermano. Entonces ya hice para el hospital, como loco. Y sí escuché que estaba muy grave. Entonces yo lo quise. Porque yo creo mucho en Dios que me lo salvara y todo. Porque jamás pensé que iba a estar tan mal. Pero nunca perdí la fe en que él me lo sacara de esa cama. Pero yo sabe por qué hace las cosas. Pero yo sé que mi ángel estaría en el cielo con mi diosito. ¿Los mejores recuerdos suyos con él? Donde iba yo, iba él siempre detrás. Yo iba a la pulpería. Y él iba conmigo a las piscinas, a la playa. Siempre jugábamos bola. Y no, fue una relación demasiado cercana, la verdad. Yo me siento bien porque fui un buen hermano con él. Y pasamos momentos demasiado lindos. Disfrutamos. Convivimos con mis padres que gracias a Dios, ellos siempre estuvieron con nosotros. Fue duro cuando perdimos mis papás. Pero Dios mandó dos ángeles que siempre estuvieron con nosotros. Y nunca nos abandonaron. Siempre nos dieron como sus hijos. La vimos difícil, porque la veíamos difícil. Pero siempre fuimos muy unidos, la verdad. Y usted como hermano de él, ¿qué sueños tenía él? ¿Qué meta? Sabemos de que era un hombre trabajador. Pero no sé si él también le había contado, hermano, quiero seguir estudiando. O incluso si estaba estudiando. De hecho, él estaba terminando de estudiar para sacar el bache. Y yo le dije, hermanito, hágale. Él era muy fútbolero y hasta dejó de ver un partido para ir a estudiar. Y yo, ay Dios, qué bien. No, o sea, sí, primero está el estudio y el trabajo. Él siempre puso el estudio y el trabajo entre todo. Pero ahí sí.